Hola que tal amigos nos encontramos una vez más aquí en el estado de Oaxaca estamos en la iglesia de Santo Domingo Oaxaca hoy venimos a grabar un evento de 15 años así que reciban saludos cordiales para todos aquellos que nos ven a través de nuestras cámaras en los Estados Unidos así que suscríbanse a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales todos nuestros vídeos recuerden están en las dos plataformas dale like y compartan nuestros contenidos si tiene algún evento cercano no duden en contactarnos marque a los números que están apareciendo en la pantalla o mándenos un whatsapp al 951-165-3224 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!